Encienme a rodar el homenaje. Luis, tuve, ocho, sete. Aleluya. Tú de encienme. Oh, cual fundamento había del Señor que llego en la ropa que el cielo te abrí. Oh, salto volviamo dal buon Salvatore viviamo il Suo amore per te e ogni di. Viviamo il Suo amore per te e ogni di. Seppur per il fuoco dovremo passare la madre, il Signore, ci libera se le morte furiose dove progressare sua grazia efficace, bastarci potrà. Sua grazia efficace, bastarci potrà. Coprino la regia per più non temer al Suo amore per te e ogni di. del Regno del Cielo, per farmi ieri del Regno del Cielo. Eterna mia roca, mio eterno Signore, io so che il mio bene procede da me. Tu so il suo amore per te e ogni di. che vive in te solo, ti onora con fe, che vive in te solo, ti onora con fe. Alleluia. 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 L'unico bene prezioso è il nostro Gesù Cristo. Alleluia. Con il numero 647 dello stessionario. Numero 647. Alleluia. Colana. Il bene prezioso è il nostro Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Come se senti a perdite come noi siamo". Saleme. 640. O prendi di quanto sono. O prendi di quanto sono. Tú puedes ir a mí, Señor, yo pecho a ti, cual son Aleluya, de nuevo cantamos esta rosa del Señor y prendeme, señores, como son pero el Señor le dice cosas que no nos mantienen a Lui, aleluya Aleluya, Señor o prendimi, cual son o prendimi, cual son tu economía, 기iseen, cry, prevención y ob takenо al sol Aleluya, y hoy veníamos a estar, señores, con el número Aleluya El número setecentro En un mundo oscuro, Aleluya El número setecentro, Aleluya En un mundo oscuro, Aleluya Una noche de luz 14 Si no se leas En un mundo oscuro ¡Gracias! 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 El número 554 Habían trovado en Jesús la verdad Y a todas las llenas del Señor 554, aleluya Habían trovado en Jesús la verdad Que nadie nos da más calpestar Habían trovado vida, luz y libertad La gloria del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Con Cristo vincerá Y Jesús Cristo cederá por todo el cuore Y habrá por año de seguir la verdad Y proclamará la salveza del Señor La vida eterno habrá Gloria, gloria, aleluya 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 Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Son Cristo vincerá. Gloria, 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 gloria Alegros, San Jalero, yo soy alegros que el rey Cristo me salvó. Con tu espalda yo canto aleluya, con tu espalda yo gloria al Señor. Con tu espalda yo canto aleluya, que siempre paso el rey Cristo me salvó. Aleluya al Señor. Gloria a ti Padre, que bello estar en adelante con la presencia del Señor. Gioios, pero con un corazón abierto a Lui, con un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Si abriamos nuestro corazón, veis que la presencia de Dios se siente. Si abriamos nuestro corazón, el Señor es aquí en el verso de nosotros. Hoy en pomeriggio yo está aquí.